Abogados de Carlos Servín Martínez presentaron una solicitud de juicio político en contra del fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, por presuntamente uso de atribuciones que no le corresponden. Daniel Fonseca Nuño, abogado de Carlos Servín, una de las partes involucradas en un juicio mercantil a la empresa Sulfato El Águila, acusó al titular de la Fiscalía de intervenir en el proceso legal para beneficiar a uno de los hermanos que mantiene la denuncia por presunto fraude de 1.500 millones de pesos. Habla el abogado Daniel Fonseca. Carlos Octavio Solís Gómez. ¿Por qué? Esto por varias faltas a sus atribuciones, a la inobservancia de la Constitución, leyes generales y secundarias. Esto es por base a unos desistimientos que confirmó y presentó ante diversos juzgados, en los cuales sin atribuciones que le competían, pues él confirmó esos desistimientos. Es lo que venimos a denunciar ante el Congreso de la Constitución. El abogado confía en la imparcialidad y la justicia, que los diputados de Movimiento Ciudadano tienen la mayoría en el Congreso local para que puedan atraer la solicitud de juicio político en contra del funcionario estatal. Es obviamente todo lo incoado en el procedimiento penal, actualmente es 02-2020 de la Mesa B, del juzgado decimo primero. Estamos ofretando copias certificadas de los desistimientos el primero de fecha, 10 de enero de la presente normalidad y los reiterativos que ha realizado. Esa es una conducta reiterada por parte del fiscal. Señal informativa, Henry Saldaña. Gracias.